En Prensa Libre hablamos de Guatemala porque allí hay una condena calificada, a ver cómo decirlo. Es algo que llega tiempo después, pero por lo menos está llegando. Hablamos de Prensa Libre en Guatemala porque hay un tribunal que condenó a un militar retirado ya a 6.060 años por la muerte de 201 ciudadanos. A ver, se trata de Pedro Pimentel, él era miembro de la Escuela Caibil en Guatemala y él fue sentenciado por los asesinatos a campesinos. Se le condenó a 30 años de prisión por cada uno de esos 201 crímenes. También tiene 30 años más por el delito contra deberes de la humanidad. También ordenaron que el Estado de Guatemala entregue tierras a cada uno de los sobrevivientes de esa matanza. El tribunal dio a conocer el fallo después de 6 horas de deliberaciones a puertas cerradas y la lectura de esa sentencia duró en total una hora.